Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más ¿Os acordáis que os dije que no había comprado muchas rebajas? Pues mira, ya he comprado un poquito más y os quería enseñar algunas cositas que la verdad que son verdaderos chollos, muy baratitos y quería que lo probarais a encontrar porque todavía hay algunas tiendas que directamente han quitado todas las rebajas que se supone que es hasta el día 31 de agosto pero hay algunas que directamente lo han escondido sin embargo, de las tiendas que os voy a enseñar, ayer mismo estaban o sea que por eso os quiero grabar cuanto antes este vídeo y que podáis encontrar alguna de las cosas que os enseño y el primero de las cosas, o la primera de las cosas que os enseño es esta camiseta o blusita tan bonita de encaje que estas son del Pinky, la verdad es que yo no suelo comprar mucho en Pinky pero de vez en cuando pues entro y encuentro alguna cosilla que me gusta que me llama la atención y en este caso fue esta camisa o blusa tan bonita que tiene así encajito viene por debajo con una camiseta dentro de la misma blusa y me costó súper barata bueno no, no asustarse que llevo un top por debajo y me costó creo recordar 6 euros y pico todo es menos de 10 euros lo que me he cogido, mirad, estaba a 22,99 y yo lo conseguí a 6,89 que me parece que está muy bien y además esto pues para ya cuando empiece el otoño o lo que sea, pues muy apañada la camiseta o la camisa o la blusa o como se llame otra camiseta de Pinky también que lo mismo estaba rebajada al 70% de 12,99 a 3,89 que esto sí que es una mega ultra ganga es esta camiseta también de transparencias que yo creo que me va a dar mucho juego incluso pues para, pues con el top que llevo ahora mismo quedaría guay o si no, incluso pues por encima una blusa o un vestidito y que se vea solo la manga calada me gusta un montón cuando empieza el otoño seguir utilizando los vestidos que utilizo en verano así entre tiempo y me lo pongo con manga y queda como, a mí me gusta ese efecto y me gustó la idea y por eso me la cogí y siguen teniéndola porque ya os digo que ayer mismo las vi así que aprovechad si os ha gustado a echar un vistacillo a chafardear un poquito y luego en una marca una tienda que he comprado dos veces en mi vida encontré se llama OVS encontré esta chaqueta que como podéis observar bueno, tiene descuentos cada vez más, más, más y ya la última era que te la llevaras por favor, por favor me costó 5,99 y es una chaqueta de nuevo así como caladita como veis ahora mismo están poniendo muchas cosas de estas así como para entre tiempo y esta pues lo mismo o bien cerrada o bien así abierta esta de todas maneras tampoco te creas que me terminaba de convencer cuando me la cogí pero yo creo que tampoco es que abrigue mucho pero en mi trabajo que hace tienen el aire acondicionado como si no hubiera un mañana y me va a venir muy bien para ponérmelo lo que os digo lo puedo es cerrar y llevar como si fuera un jersey así cerradito es azul y brillantito vale o bien dejarla así abierta los picos estos no me terminan de convencer como quedan pero me gusta más porque parece como una no sé como muy de señora me gusta más así pico bueno, si vas así vas muy muy sexy y luego en C.I.A la verdad es que tenían muchísimo 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 en Parque Sur de rebajas todavía pero el otro día fui a otro C.I.A a cual fui al de no me acuerdo a cual fui y no tenían absolutamente al de la gavia no tenían absolutamente ya nada las habían quitado así que bueno si tenéis suerte pues esta blusita así con este volantito que se lleva tanto este año aunque yo todas estas la verdad es que es como atemporal tampoco pienso que aunque el año que viene no se lleve el volante yo no me voy a poner esta blusa porque a mí me parece que es mona y aunque no se lleve ya tanto los volantes a mí me gusta y viene así con estas estos detalles así como en dorado picotitos y el escote pues me parece que queda muy cuqui así como que para enseñar el el colgantito lo que lleves pues me parece que está muy bonita y pues eso va un poco más tapadita que pues las típicas de verano que son de tirantes o lo que sea y luego otra básica que me gustó muchísimo es esta también ah esta no os lo he dicho estas son a 5 con 5 con 99 las dos vale tenían un montón de cosas de este de este estilo esta madre mía no sé si lo oís hay un avión ahí que no sé si nos están atacando los rusos ha bajado así como esta os decía que es así como con bueno es con lo diré encaje es de color verde aunque en cámara no se ve muy verde es con verde apagado y la verdad es que es bonita lo que pasa que sí que es verdad que se arruga bastante eso yo soy un poco vaga para para hacer plancha pero bueno me gusta que sea así básica y hoy voy a ir otra vez a Parque Sur y si me encuentro alguna otra de este estilo en otro color me voy a coger y luego me había cogido otra rosita de este estilo también más tapadita incluso con dos bases y como no te lo puedes probar pues cuando he llegado a casa pues me estaba no tan suelta como quería porque había cogido una 36 yo soy normalmente 38-40 pero parecían como muy grandes y la he tenido que descambiar así que si cojo otra pues pues será fenomenal esta vez por ejemplo es una 36 y me vale así que bueno quien sabe y luego también en esfera siguen teniendo bastantes rebajas y me cogí que me encantan soy la tonta de los bolsos la tonta de los botes y la tonta de los neceseres me encantan los neceseres me gustan un montón y me cogí estos dos en esfera que son a 3,89 lo sabía en negro en rosa y en verde y me cogí rosa y verde aunque en negro también me gustaba y para que lo utilizo yo aparte de para llevarlas en el maquillaje o lo que sea las cremitas o lo que sea lo utilizo para meterlo por ejemplo en este bolso y lo llevo así cerrado como más protegido y si quiero cambiar de bolso simplemente cogiendo el neceser lo cambio en otro bolso y ya está y luego también necesitaba esto sí que lo necesitaba porque lo tenía súper roto un monederito este me lo cogí en Paco Martínez que siempre termina Paco Martínez Soria pero no es Paco Martínez me cogí este neceser neceser este monedero que bueno el estampado no es que me mate pero bueno me gusta porque tiene muchos compartimentos y yo le llevo petado como lo veis pues para llevar los tickets para llevar incluso cacao mirad por ejemplo llevo mi propio spray de alcohol para limpiar las manos y bueno pues va bastante bien y poco dinerillo la verdad así que bueno me gusta un montón y luego otra cosa que también me ha molado un montón es este bolsito portamóvil de esfera que este es el último que tenía y la verdad es que dije guau costaba 9,99 digo si cuesta un poquito más barato cuando vaya a pagar digo me lo llevo y si no pues no sé qué hacer porque le veo como muy brilli brilli no sé y la verdad es que acerté porque fui a pagar y costaba 5 euros y luego le he visto en otras tiendas igual 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 que se llevan un montón solo que con solapa le he visto por ejemplo en mi saco a 15 euros a 12 euros una cosa así así que bueno y este para llevar el móvil llevo también una una toallita para las manos y esta para no tocar nada la llevo también por el coronavirus de los narices y ahí pues bueno con el bolsito tan cuqui que voy así que nada y eso en plan luego en primer compré estos pijamas que la verdad es que me encantan son pijamas de chico pero yo no me gustan los pijamas típicos de corazóncitos o de bueno que también pero que por lo general me gustan pijamas que si te llaman a la puerta amazon o el que sea puedas salir y no parezca que vas en pijama puede parecer que es ropa de estar por la casa y me cogí estos pijamas que además están súper súper blanditos muy gustosa el tejido y este mismo me lo he comprado el año pasado y es como más rígido más duro y sin embargo este como que le han hecho súper blandito y además me gusta porque tiene bolsillitos y esto de verdad ajusta que no es de mentira que a mí me gusta ir ajustadita bien que no se me caiga el pantalón cuando estoy en la cama dormida no me gusta que se me vaya escurriendo ni que se me salga nada de la camiseta de arriba y esto con una camisa básica camiseta básica que tengas por ahí tengo varias que me han regalado de lois o cualquier cosa pues genial haces un pijama estupendo esta hay una parte y luego este es un poco más cantoso más tipo pijama de verdad aunque bueno no te creas luego no probándolo incluso hay pantalones que se llevan para la calle de este estilo y ambos dos costaban 14 euros y me los llevé por el 50% así que vi que es una ganga y que luego estos pantalones me gustan muchísimo los blanditos que son los calentitos así que si queréis en Primark chico y luego solamente dos cositas de de belleza o de cuidados cosméticos esta pasta de dientes que bueno tiré la caja porque es que este vídeo ya lo grabé ayer y lo tuve que borrar esta pasta de dientes que se llama Biomed esta la compro en Primor y está súper bien ya os la he enseñado en más ocasiones esta pasta de dientes cuando las de ayer que suelo comprar siempre no la tengo por lo que sea o porque por ejemplo tuvieron una época que ayer no servía a España o ahora que se me ha olvidado y no he comprado pues siempre recurro a comprar esta en Primark uy en Primark en Primark 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 y esta cuesta 2,75 no sé si lo he dicho es de carbón no es de la que te ponen los dientes negros porque me preguntaba a mi hermana el otro día pero esta es la que te ponen los dientes negros de carbón esta no te ponen los dientes negros la pasta como veis es oscura a ver que la lío pero no te ponen los dientes negros y tienen de bastantes sabores diferentes de uva de propolimiel de bastantes sabores así diferentes y esta es una de las que más me gustan de menta fresca también está muy bien así que bueno y esta pues tampoco tiene problemas no tiene SLS para la boca no tiene siliconas no tienen parabenos etc y están bastante bien y están cerquita y luego por culpa del tocador de celtia volvemos a comprar por culpa de del tocador de celtia que me encanta esta muchacha pero nos enseña super gangas que no puedes evitar comprar me cogí este bálsamo de nubes la verdad es que tenía muchas ganas de probar porque mucha gente le daba muy buenas reviews y es un bálsamo de labios que me ha dado por los bálsamos de labios tengo varios y es así en forma de pasta ya he probado un poquito ayer y la verdad es que sí que me los hidrato bastante tiene componentes bastante buenos pero sí tiene silicona por eso siempre me había resistido a comprarlo pero en esta ocasión normalmente este bálsamo cuesta 12 euros y el tocador de celtia lo comentó que estaba de rebajas en amazon por 5 euros así que digo bueno pues es el momento para conseguirlo y veis los componentes que tienen a eso si se ven haz captura de la pantalla veis que tiene muy buenos ingredientes pero sí que es cierto que tiene silicona en el tercero cuarto ingrediente así que bueno lo digo para el que le moleste así que nada bueno pues sin más los chollos de 10 euros o a menos de 10 euros en este caso menos de 10 euros nada me ha costado más de 6 7 está muy bien y si puedes conseguirlo pues adelante adelante hoy voy a intentar comprar alguna cosilla más ya os digo en CIA que si hay algún tipo de camiseta de este estilo en negro o lo que sea pues me cogeré así que nada nos ve ah y luego otra cosa que se me ha olvidado Biji Brigitte me cogí bueno esta fue un regalo esta cadena doble como no de ojito turco para evitar las malas vibraciones y esta me la regalaron y estaba también al 50% es plata y costaba pues eso se quedaban 15 euros así y nada actualizo porque acabo de venir de comprar del parque sur y me he comprado bastantes cositas nuevas de CIA y como todavía tenían un montón si queréis pues por aprovechar ir porque de verdad que merecen la pena me he comprado esta falda así tipo pues eso como cebra como salvaje como se llama animal print con una rajita aquí super chula ahora me las probaré todas para que veáis como queda y queda perfecta perfecta por 5,99 es que vamos gangas absolutas bueno ahora os enseñaré la ganga más ganga de todas me he comprado esta camiseta que os he enseñado en color verde me la he cogido también en azul oscuro que os dije que a ver si la tenían en negro en negro no la tenían la tenían en verde claro en el que os he enseñado azul clarito y en este oscuro por 5,99 que estaban a 14,90 bastante chulas muy básicas me gusta bastante me he cogido un short pantaloncito más que short es bermudas para el gimnasio que bueno este sí que es cierto que es una XS seguramente yo una S o incluso una M me vendría mejor pero bueno como esto ensancha me lo he probado me quedaba bien medianamente me hubiera gustado una talla más pero es que luego de estos así a media pierna no encuentro que me gusten y por 3,99 pues me parecía una ganga y por eso me los he traído también y bueno de CEIA os enseño lo último la ganga de las gangas esta blazer que es ¿cómo es esta blazer? por favor está súper bien de tejido bueno azul marina me encanta y esta en Zara o en algún otro sitio por menos de 40 50 o más no te la compras por cuánto me la he comprado chicas ya veréis ya veréis ya veréis la ganga de las gangas señores por 5,99 y la habían tenido anteriormente a 9,99 y antes de o sea la primera rebaja a 9,99 que también estaba bastante bien incluso por 9,99 me la habría comprado y todavía les quedaba bastantes y luego me he comprado que os dije que me había cogido en Paco Martínez un monederito y he entrado en otro Paco Martínez digo bueno si tienen el mismo modelo de otro color porque me ha gustado un montón que la puedo llenar bastante que aquí para los tickets de compras y aquí para pues moneditas para tarjetas que está muy bien y me lo he cogido en este estampado y me gusta también por este detalle así en verde fosforito de primera la chica la señora me decía que no tenía más y dice pero bueno voy a mirar y lo ha ido a mirar y mira pues muy bien y de nuevo este por 6 euros 5,99 o algo así así que nada os lo voy a probar todo y ahora os lo voy enseñando y 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 Gracias por ver el video.